En BAC, compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vidas Intensas de nuestra revista digital Lisset Castro TV. Y bueno, tengo la satisfacción de entrevistar, de conversar con una persona con la que seguramente podríamos conversar horas. Don Juan Diego Castro, ¿cómo le va? Muy bien, Lisset, y muchas gracias. Y qué dicha que usted se atrevería a conversar horas conmigo. Bueno, es que supongo que usted es una persona muy entretenida, tiene mucho de qué hablar, ha sido ministro, ha sido, bueno, es escritor, padre, hermano, hijo. Abuelo. ¿Abuelo de cuántos, Don Juan Diego? De cuatro, nada más. De cuatro. Mi nieto mayor acaba de cumplir 21 años y el abuelo tiene 57, saquen las cuentas. Fui abuelo de 36. Muy bien. ¿Qué fue, un chiquito precoz? Yo fui un chiquito precoz, sí, porque mi hija mayor tiene 40. Nació cuando yo tenía 17. 17. 17 y dos meses. Y mi hija menor tiene 11. Sí, ella está en la escuela y uno de los... Un chiquito se está estudiando medicina y el otro está terminando el bachillerato. ¿Don Juan Diego, lo veo más del cajo? Sí, ¿sabe la receta? Dígamela, por favor. Pero no quiero que usted la haga. 35 sesiones de radioterapia y 8 de quimioterapia. ¿Qué le parece? Hace seis meses me apareció un pequeño tumor del tamaño de una lenteja en mi garganta. Fui muy maltratado por unos médicos de Costa Rica. Tuve la suerte de conocer excelentes médicos del país y tuve la suerte de tener buen crédito para irme a los Estados Unidos a hacerme un tratamiento. Y aquí estoy, lleno de optimismo, lleno de positivismo, con 30 kilos menos, sin hongos en las uñas y con un poco de papada, pero no es papada, sino que es el líquido que no puede drenar bien por el tratamiento, el líquido linfático. Pasé los meses de diciembre, enero y febrero y marzo. Como yo no le deseo a nadie que lo pase, cuando digo a nadie, pienso hasta en mis enemigos. Creo que la oportunidad, yo por supuesto que soy creyente y no de ahora, de toda la vida, que me da el altísimo de recuperarme y de seguir adelante, haciendo lo que siempre he hecho, que yo lo resumiría, Lisset, en una sola palabra, yo lo que he hecho es pelear apasionadamente contra la ignorancia. ¿Cuando le dijeron cáncer? Es que viera cómo me lo dijeron, Lisset. ¿Cómo fue el caso? Y lo hago público con usted. Lisset, porque si usted me dijo que el tema era algo que haya cambiado mi vida, y mejor le hablo del último garrotazo que terminó de pulirme mucho. Hay más, yo tenía un, ¿cómo le digo? Como una carraspera, estoy lavándome los dientes, y a los que pasamos de 55 empezamos igual que los carros, ¿verdad? Ya hay que ir a buscar que le hagan el repuesto, porque ya no hay, entonces tienen que llevárselo a un mecánico de precisión. Y noté en la saliva con pasta un litro de sangre. Entonces, qué raro, yo me revisé un poco y fui donde un dentista amigo mío, el doctor Britton, lo llamé y me decía, a tal hora lo recibo, doctor, quiero que me revise las encías porque pienso que estoy sangrando. Me revisa bien y me dice, no, no tenés nada. Entonces llamé al doctor Pacheco, amigo del alma, excelente ser humano y igualmente excelente médico, pero él es un cirujano de abdomen. Le conté lo que me pasaba y me dice, no, es mejor que te vea un otorrino laringólogo. Yo fui solo y él me dice, bueno, vamos a verlo, abra la boca. Y me metió el palito con una camarita. Y me dice, ve ahí la pantalla para que vea lo que tiene. Y así que me dice, ay, licenciado, ve el cangrejo que tiene ahí, véalo en la amígdala, vea el cangrejo. Ese es un médico costarricense. Por supuesto que uno está entrenado por el oficio a llevar palo y a reaccionar rápido. Entonces inmediatamente yo me hago el valiente y le digo, doctor, ¿cuánto me queda? Y me dice, bueno, si aquí le hacemos lo que hay que hacerle entre seis meses y cinco años. Ah, está bonito, doctor, que sean cinco. Está bien, ¿qué hay que hacer? Y entonces me dice, tiene que hacerse una resonancia magnética, una radiografía de tórax, un examen de sangre y un examen de cardiólogo. Lo operamos y le sacamos eso, vea, es pequeñito ahí en la amígdala. ¿Cuándo quiere? Y le digo, no, no, doctor, eso es apenas si usted pueda. Me hice los exámenes, fui, me operó una tarde. Y después, cuando me despierto, en ese hospital, está mi esposa obviamente y otro doctor amigo mío, que había llegado a acompañarme. Llegó este señor y me dice, licenciado, ¿cómo se siente? Me habían hecho una traqueostomía, tenía un tubo aquí metido. Obviamente no sentía nada porque supongo que estaba sedado. Y este caballero comerciante de la medicina me dice, y ahí licenciado, vamos a cobrarle mil dólares más, porque la traqueostomía no estaba incluida. Doctor, usted cobre lo que quiera. Abra la boca. Coge el celular, le pone el foco. Y me dice, bueno, está bien, ya le voy a dar la salida. Con el celular. Pero eso fue para mí como una señal importante para decir, Juan Diego, huya. Conversé con otros médicos. Muy poco serio. Muy poco serio y muy caro. Y muy viejo también, me estoy hablándole de un carajillo. Y muy famoso. Y entonces, hablé con varios médicos y me dijeron, ve a Juan Diego, si usted puede contactar a este hospital en los Estados Unidos, haga el esfuerzo. Cuando yo voy a los exámenes al hospital en el extranjero, lo primero que me dicen, ¿por qué le hicieron eso? No sé, me sometí a un tratamiento de radioterapia muy intenso, muy focalizado. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estuve nueve semanas con mi esposa y con mi hija. Aquí hubo algunos miembros del foro nacional, porque si uno dice colegas, suena como amigos. Los colegas, no es tan fácil decir. Algunos abogados que me hacían agonizando, me hacían respirando mis últimas bocanadas de aire. Nadie que esté vivo puede decir si se va a morir en el próximo minuto o dentro de 20 años. Solo se necesita una razón para morirse, estar vivo. Don Juan Diego, ¿cómo hizo para manejar esto con su hija, por ejemplo? Usted no se imagina qué increíble. Increíble, 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 porque a ella no le ocultamos nada, le explicamos bien, le dijimos lo que podía pasar. Y solo quiero contarle una cosa que aquí se podría utilizar y que es tan sencilla, como una cajita de madera, donde ellos lo llaman la cajita de los temores. Entonces, los niños que tienen un problema de esos, con papá, mamá o el hermanito, van a apuntar el temor que tienen y la van a tapar, lo van a poner en esa cajita, y esa cajita es mágica y les va a ayudar a entender y a superar ese temor. ¿Usted no sabe el efecto de esa cosa que parece que es como muy simple? ¿Y sabe qué escribió ella? Ella, por supuesto. Lo primero que escribió es, yo sé que papá no se va a morir, ¿verdad? Entonces, lo vamos hablando. Lo otro que nos dieron fueron unas pulseras de plástico, de colores. Entonces, recuerdo que eran cuatro pulseras, una negra, una roja, una azul y una verde. La negra es, estoy de muy mal humor. La roja es, tengo mucho dolor. La azul es, estoy cansado. Y la roja es, estoy feliz. Para los tres de la familia. Entonces, porque ese tratamiento te va a afectar a todo nivel. Y afecta a tu familia y afecta a todo el mundo. ¿Usted se las ponía también? Por supuesto. Siempre andaba con la negra. No, mentira, mentira, mentira. La que más que usé era la roja, la más que usé era la roja. Don Juan Diego, ¿eso hace seis meses le sucedió? En octubre. Pero usted habla muy bien. ¿Cómo ha sido? Digo, que hay gente que... Sí, 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 tenés razón. Sí. Bueno, una persona que me quiere mucho a mí, pero que es muy fantasiosa. Cuando la saludé, le contó a otra que qué bueno, que quién sabe cuánto me había costado ponerme el robot para hablar casi igual que antes. Vea, le juro que no es un robot. No puedo hablar tan claro como antes porque todavía hay partes de mi boca, de mi lengua y de mi garganta que están en carne y de mi garganta, que están en carne y de mi garganta, que están en carne viva. Imagínese que... ¿Hay dolor físico? Sí, por supuesto. Ese tratamiento que tengo ahora es como un catarro. Pero cuando usted pasa la segunda y la tercera semana después de que termine la radioterapia, el dolor es indescriptible. O sea, es que usted no se puede imaginar el dolor tan espantoso. Por otro lado... No, es que le queman. Lo queman. No, no, sus quemaduras internas son de tercer grado. Es exactamente igual como que usted se tomara una botella de agua hirviendo. ¿En algún momento quiso mandar pal carajo, como decimos los ticos, el tratamiento por el dolor físico, don Juan Diego? Los únicos momentos de angustia era cuando me pasaban las cuentas y no sabía de dónde más raspar. Porque le juro que es un tratamiento muy caro. Pero era el tratamiento que me abría la oportunidad. Pero el dolor es tanto, Lisset, que si no hubiera sido aquí por el doctor Salas, experto en dolor, yo creo que yo tal vez no hubiera cedido, pero estaría totalmente loco. Don Juan Diego, en un momento en el que usted se está, pues, un poco debatiendo entre la vida y la muerte, aunque estaba muy agarrado y aferrado a la vida, su mamá lo llamó. Vea lo que es Dios, Lisset, y vea qué cosa tan increíble. Sus hermanos. No, por favor, no, no, no. Pero le voy a contar algo más allá de su pregunta. Cuando yo recibo el resultado de la biopsia, y ya sé que es un carcinoma epidermoide. Aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica. Ese mismo día, estábamos firmando el finiquito entre los dos sectores de mi familia, los que no querían respetar el testamento papá y los que sí queríamos. El mismo día que yo recibo esa mala noticia, recibo la buena noticia de que seis años y medio del combate más cruel por el que he pasado, y le puedo asegurar, Lisset, sin ser rajón, que yo soy un viejo abogado entrenado en cientos de batallas difíciles, pero nunca me había tocado batallar contra mi corazón, contra mi alma y contra mis células. Y eso es batallar contra mi propia madre, que en un determinado momento, quizá influenciada por un hermano, quizá atravesando algunos de sus dolores y traumas, dio pasos tremendamente crueles e injustos en contra de una parte de la familia de la que yo también era integrante. ¿Usted le contó? No, yo no le puedo contar. Yo lo que puedo decirle es que cuando a mí me dan ese mensaje y me dicen, mire, tiene un cáncer, y un cáncer, un cáncer es un cáncer, a usted le pueden decir que se curan muchos, no, no, un cáncer es ya una tarjeta amarilla vital. Ya usted sabe que puede ser que se quede ahí esperando que llegue la roja más adelante o que no llegue. Y mucha gente no se muere el cáncer, se muere en el esfuerzo por curarse, en el tratamiento, las infecciones, tanta cosa. Yo no podía avisarle a nadie por una razón muy sencilla, porque se firmó un finiquito, pero estábamos en un proceso y conociendo a ese hermano mío, él iba a aprovechar mi estado de salud para hacer más daño. Obviamente, a través de algunos parientes muy cercanos, que me han apoyado mucho, se deben haber enterado. Pero le puedo asegurar que llegamos a un estado de conflicto, de escalada del conflicto, en donde yo llegaría a decirle, mamá, perdón, yo lo que hice fue defenderme, pero si en algo te ofendí por decir la verdad, porque yo nunca le he faltado el respeto y menos ponerle un dedo encima, ahí están todas las sentencias, estemos en paz. Yo le pido al Altísimo todos los días que ella logre vivir en paz. Y estamos hablando de una señora que está a punto de cumplir 80 años. ¿Y por qué no coger el teléfono, don Juan Diego, usted y decirle? No, yo se lo voy a decir en algún momento, pero no cojo el teléfono, porque mi hermano le tiene grabadoras, intervenciones y un grupo de abogados. Pues para decirle eso. No, no puedo, por una razón muy sencilla, porque como estoy yo saliendo de esta enfermedad, una demanda nueva de violencia doméstica, porque la llamé para burlarme o amenazarme, cualquier cosa, con solo que un teléfono quede marcado, lo van a usar en mi cuenta. Yo lo que pido es que en algún momento la pueda ver para decirle mamá, perdón, nada más. Yo no estoy esperando que ella me perdone, yo no tengo ningún rencor, cero. ¿No hay un conecto, Juan Diego? Claro que hay. ¿La reacción física? Por supuesto que la hay, es el cuerpo que está en guerra, son las células que se vuelven locas. Y por más fuerte, prudente, valiente, lo que usted quiera, seguimos siendo débilmente humanos. Y por supuesto que eso te mata. Y si no te liberas de todo eso, te morís. Eso es así. ¿Perdonaría usted a sus hermanos? Están perdonados. Pero cuando se lo digo, están perdonados, es que yo no he movido un dedo. ¿Y usted les pediría perdón a ellos? A todos en fila. En tanta confusión con el cáncer, don Juan Diego, ¿quiénes fueron sus bastiones? El foquito que se alumbra, cuando se va la luz, y usted queda casi ciego de la noticia. Yo solo tengo un focote, no sé si existe la palabra, un gran farro, y ese gran farro es el altísimo. Yo no soy un santulón ni un mojigato. Creo firmemente en la existencia de Dios y creo que todo acaece porque hay un plan divino. He sentido el gran amor y el gran apoyo de mi esposa, mi alma gemela, mi compañera. Y entre estos, si me deja algún paréntesis, porque alguien me preguntaba, ¿vos te arrepentís de algo que hayas hecho en la vida? Y yo me quedé pensando y le digo, no. No, no me arrepiento, porque si no hubiera cometido los errores que cometí antes, no tendría Sara, no sería lo feliz que soy, no habría aprendido lo que he aprendido. Lamento haber hecho algún daño, lamento haber ofendido a alguien, pero es parte de tu crecimiento y de tu formación. Don Juan Diego, bueno, cualquiera hubiera pensado que usted es invivible. ¿Por qué? Porque pleitos sin cosas. No, jamás, mire. Es invivible, don Juan Diego. Pero jamás, vea, hago algunos rayones de poesía, escribo. La tenura y la dulzura. He sido un buen marido varias veces. No solo una, varias veces. Ni rojo. No, es que no, no, le voy a decir una cosa, lo que sucede es que el matrimonio no es problema de uno, es problema de dos y a veces de muchos. Yo tengo unas reglas en mi casa muy sencillas, más ahora que me toca ser casi que papabuelo de Elena. En esta casa no se grita, en esta casa hay tiempo de los tres, en esta casa hay tiempo de mamá, en esta casa hay tiempo de papá. En esta casa hay reglas que se respetan, en esta casa hay orden, en esta casa no se desperdicia nada y el que entra a esta casa es nuestro amigo del alma. Don Juan Diego, para terminar, ¿cuál es la mayor bendición que usted tiene en la vida? La vida. La gran bendición que nos da el Altísimo es la vida. Y esa vida viene llena de pequeñas, grandes bendiciones. La salud, el trabajo, la inteligencia, la fuerza, la posibilidad de dar un mensaje a otras personas. Pero algo tan pequeñito, Lisset, como el gusto, el probar una cucharada de helados de vainilla que le sepan a vainilla y que se los pueda tragar. Cuando yo hice el intento de empezar a tragar con una cucharada de helados de vainilla, yo tuve que escupirla porque era como tener en la boca un pedazo de mantequilla lleno de sal. El paladar se invirtió, sus sabores son al revés. No solo no tiene gusto, sino que son al revés. Bueno, Don Juan Diego, muchísimas gracias. No a usted. Gracias por su tiempo. Me ahorré mi cita con el psicólogo. No, con mucho cariño. Usted sabe el aprecio y el respeto que yo le tengo, Lisset, a usted. Muchas gracias. Como persona y como periodista, aunque muchos de sus colegas les tengo miedo. Está bien. Muchas gracias. Nada, con todo el cariño del mundo. Esta sección, Don Juan Diego, se llama Vidas Intensas. Y yo creo que fue bastante intenso este ratito con Don Juan Diego Castro para que todos valoremos el simple hecho de saborear un helado de vainilla. De poder tragar. Sí. De poder oler. De poder respirar. No son detallitos, son milagros. Y déjeme nada más quitarle ocho segundos. Sí. A veces yo oigo gente protestando tanto porque, no sé, no pudo cambiar el carro. Por favor, está sano. ¿Cuánto vale estar sano? O hágase la pregunta al revés. ¿Cuánto cuesta curarse? Somos millonarios. Así es. Muchas gracias, Don Juan Diego. Y muchísimas gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.